Una mañana desperté, fui corriendo a buscarla Un amigo me encontré, me dijo ¿a dónde vas? Voy a buscar a mi mamá Pa' decirle que la quiero, pa' decirle que la extraño Que sin ella yo no puedo vivir Que sus besos me hacen falta, sus abrazos y caricias a su lado Yo me siento feliz Ay amigo por favor Te aconsejo no vayas Hace tiempo se marchó, se fue pa' no volver Ya no vas a encontrarla Otra vez me quedé sola, otra vez sin sus caricias, sin sus besos Yo no puedo vivir Solo espero que regresen pa' decirle que la extraño Que sin ella yo me voy a morir Ya no llores por favor Pues no vale la pena Si esa mujer se marchó, tal vez nunca te amó Deja ya de quererla Ay amigo por favor Me aconsejo no vayas Me aconsejo no vayas Hace tiempo se marchó, se fue pa' no volver Ya no vas a encontrarla Otra vez me quedé sola Otra vez me quedé sola, otra vez sin sus caricias, sin sus besos Yo me voy a morir Solo espero que regresen pa' decirle que la extraño Que sin ella yo no puedo vivir Ya no llores por favor Pues no vale la pena Si esa mujer se marchó, tal vez nunca te amó Deja ya de quererla Como dejo de quererla Si la llevo aquí en mi alma Si la llevo aquí en mi corazón Yo quisiera olvidarla Arrancarla de mi pecho Y arrancarme este dolor Y arrancarme este dolor Y lo haré El melez Si la llevo Selectes Y anciano La igualdad OrRI Que Elljuvido El El Le ¿ Hag Sé Engager ¿